Nos interesa desde acá, del Instituto de Negociación, ayudarte a ver cuáles son las cosas que estamos estudiando y que analizamos acá en Estados Unidos para ser mejores mediadores. Para ayudarte a que en la mediación puedas reconciliar temas en la empresa, temas en tu comunidad, temas que fundamentalmente van a ayudar a que tengamos paz, a que seamos una mejor nación, una mejor comunidad, una mejor empresa. ¿Cómo nosotros vemos desde el propósito que tenemos? De un propósito que puede ser bien chico, es bien claro, a un propósito más abierto, más general. Entonces, lo que nos dice es que cuando yo tengo un propósito, mi propósito en la mediación es tener un propósito bien establecido, bien firme, bien determinado, a lo mejor en ese tipo de situaciones no podamos resolverlo con la mediación y tengamos que ir a juicio. Pero cuando el propósito es un poquito más amplio y hay una flexibilidad, entonces podemos hacer una negociación como más de negocio, ¿no? Y así vamos, si la relación es importante, nos vamos alejando a que ese propósito sea más amplio. Como mediadores tenemos que darnos cuenta que si se enfrentan dos con donde hay un solo tema, es muy específico. Por ejemplo, si se enfrentan dos partes y tienen un solo tema, el tema es el precio únicamente, y como mediador no puedes generar otros elementos que nos ayude a lograr sinergia, nos ayude a que se entiendan y que podamos lograr. Y bueno, vamos a ir a un juicio. Y hay veces que como mediador eso es mejor, que vayan a juicio, y bueno, y el juicio lo tendrá que resolver. Si bien como mediadores tratamos de evitar eso, acá nos lo muestra como esa parte que tenemos que analizar y que tenemos que tratar de que si vamos a preservar la relación. Y bueno, si ahí te das cuenta que preservando la relación, bueno, nos conviene que el propósito sea más amplio y podamos trabajar en eso. La parte de neutralidad es para que sea justo entre las partes, para que se sientan tranquilos. Uno de los principios es que tenemos que ser neutrales. Como mediador, cuando estés mediando, trata de que ambos se den cuenta de que no está favoreciendo a nadie. Es un proceso donde durante este proceso vas a ser justo y vas a escuchar ambas partes. A lo mejor, muchas veces es bueno decir, antes de que empiece, voy a escucharlos, pero después quiero hablar uno por uno independientemente para poder entender más y para poder guiarlos en qué cosas podemos o no podemos solucionar y cómo podríamos avanzar en este proceso. Otro de los principios es mantener control. Ayudar a que las partes no se descarrilen. Si uno les da y les muestra el proceso, esto te va a ayudar a que podamos ir trabajando firme, sin que haya una coerción, sin que haya amenazas, sin que las personas se sientan mal. Y también habla de que tenemos que lograr un consenso. El consenso que está gracias a la competencia, las distintas partes de la competencia y la información suficiente para que, para el poder de toma de decisión, para que puedan tomar decisiones ambas partes. Entonces, acuérdate, la neutralidad, busca la neutralidad, busca que haya un control en el proceso, busca que la gente se sienta cómoda, que no haya coerción, que se sientan cómodas a avanzar, a trabajar en esto. Busca que sean competentes, que se pueda tomar una decisión y que las partes avancen en eso. ¿Cuál es la diferencia entre mediación y negociación? La mediación, lo que trae de diferente es que hay una tercera parte, que esa tercera parte es la que nos va a ayudar a transcurrir en este proceso. Esa tercera parte nos da control, esa tercera parte nos da competencia, nos ayuda a que todo ande y que podamos avanzar en esto. El segundo punto es, no nos olvidemos que es un proceso, que tiene que ser un proceso. Y a veces en una negociación hay un regateo, pero no es un proceso. En la mediación tiene que haber todo un proceso y tenemos que hacerlo valer ese proceso, tenemos que controlarlo, tenemos que saber y cuidar que ese proceso se cumpla. Bien. El tercer punto es el resultado. Me dice, el resultado, el mediador puede influir en el resultado. Algo que en la negociación no hay una tercera persona que puede influir en el resultado. Es interesante. El resultado con una buena mediación va a ser más justo. El resultado van a poder escucharse, van a poder tener sinergia, van a poder comprenderse, van a poder generar una implementación de esto justamente porque estamos trabajando en eso. Entonces, el resultado es algo clave en una mediación. Y el resultado puede ser influenciado y muchas veces, la mayoría de las veces, es influenciado en forma positiva por el mediador para que avance esto. Me pareció interesantísimo que aprendamos esa parte, que aprendamos que vamos a buscar un mediador para obtener un mejor resultado, para garantizarme que el resultado va a ser algo en la cual ambos nos podamos comprometer porque no nos estamos entendiendo y sabemos que la violencia, la guerra, eso no es lo que nosotros estamos buscando. Y el cuarto punto es, la mediación facilita la negociación, facilita esa búsqueda de cuáles son tus necesidades, cuáles son tus intereses, cuál es tu problema, cuál es tu dolor. Y que vos entiendas y vos me escuches. A veces, con una buena mediación, cuando las emociones son altas, cuando se grita, cuando hay un montón de otras cosas que no están ayudando a esta resolución del problema, que no están ayudando a este intercambio, sino que lo que hacen es, generan más presión, generan más descontento entre las partes. La mediación ayuda a que este proceso de negociación pueda ir en su curso, puede ir en su camino, en que podamos entendernos, podamos discutir, donde una persona no necesariamente tenga que venir y mostrarme poder, autoridad, que me esté generando incertidumbre desde el momento en que empiezo a trabajar. Por eso, me parece que facilitar la negociación es clave, es clave. ¿Cuántas veces has estado en una negociación donde no podés seguir el proceso? Donde te das cuenta que él no quiere negociar, él quiere manipular. Estamos trabajando con todos los principios de la negociación del método de Harvard. Todo lo que venimos haciendo hace años, te das cuenta que ahora, hoy en día, todavía sigue vigente y es muy importante. Diagnóstico de los principios de la negociación. Lo primero, separar a la gente del problema. El segundo, tenemos que hacer foco en los intereses de las personas, no tanto en la posición. El interés, ¿cuál es el interés? Eso es lo que tenemos que buscar. Fundamentalmente, cuando tenemos estos dos grupos, y vos estás mediando, yo estoy mediando, a estos dos grupos, nos focalicemos en que ellos se entiendan cuáles son los intereses de ambas partes y no en la posición, no, yo quiero esto porque, porque, no, porque yo lo dije antes. No, eso, no. Vamos al tercero, generar una variedad de opciones, ¿no es cierto?, que ayuden a este arreglo. Esas opciones siempre. La opción, yo me he escuchado, es el engranaje, es el aceite de todo motor. Esas opciones, mientras más opciones vamos generando, más rápido va a ir el acuerdo. No tienes todas las opciones de una, mira otros videos, acá hay varios videos sobre el método de Harvard, los siete elementos, mira, es la mejor enseñanza que vas a tener. Y después, el cuarto punto, dice, insistir en un acuerdo que esté basado en criterios objetivos, los criterios objetivos que sean criterios que sean justo para ambos, que nosotros podamos analizarlo, que podamos ver, que podamos comprenderlo. Yo creo que esto te da, ¿no es cierto?, una base de por qué yo insisto tanto en que compres este libro. Nunca temas negocios. Yo me baso en este libro, paso toda la información que he aprendido en el método de Harvard y el método de Wharton y el método de Universidad de Yale, lo he aprendido y lo voy poniendo en todos los pasos, distintos pasos, ¿para qué? Para hacerlo fácil, para hacerlo fácil, para que te des cuenta qué es lo más importante. No solo entender la radiografía, entender la negociación, pero ¿cómo vas a trabajar en el proceso? Todo es un proceso, siempre tenés que estar presente de que el proceso te va a dar resultados, focalizarte en los resultados te va a dar ansiedad, te va a dar inseguridad, te va a dar esto, que lo logro o no lo logro, por eso el proceso, el proceso se lleva, búscalo acá, nunca temas negociar, está en Amazon. Diagnóstico del círculo de valor, fíjate esto, fíjate qué párbaro que está. El diagnóstico hace esto, pone la parte de comunicación, yo siempre digo, estos son los siete elementos, comunicación, relación, interés, opción, legítimo, alternativas, que es el VARNA, y el compromiso. Entonces, la primera, la comunicación, la comunicación siempre está fluyendo, y mantener la comunicación clara, para que la cosa continúe, si vos dañas la comunicación, si vos dejas de hablar, si vos dejas de hacer esto, si vos dejas de lo otro, daña la comunicación, dañar la comunicación, hace que la gente ya, no fluya, no quieran comunicar, y no se genera sinergia, no se genera el círculo de valor, yo tengo que, la comunicación me tiene que ayudar a eso, la relación, la relación es importante, si yo estoy negociando como, ah, vos sos un idiota, ¿cómo te suena eso? Entonces, estoy dañando la relación, y estoy dañando la comunicación, te das cuenta, por eso es, la importancia, que estos cuatro componentes, ayuden a este círculo de valor, para que el círculo de valor, nos dé vitalidad, nos ayude a crecer, como negociadores, los mejores empresarios, los mejores líderes, son, muy buenos negociadores, no te olvides, esta habilidad de negociación, no la tomes muy blanda, no tomes unos, uno o dos videos, mírate mil videos, tenés mil videos acá, mírate mil videos, aprendí mucho de esto, porque esto es lo que te da, la habilidad, de manejar tus emociones, manejar las emociones del otro, manejar tus resultados, y obtener mejores resultados, entonces vamos, tenemos, los intereses, ¿qué pasa? los intereses, los intereses son buenos, entiendo tus intereses, puedo entender mis intereses, entonces vamos a las opciones, si tenemos los intereses, busquemos opciones, que satisfacen esos intereses, entonces intereses, busquemos opciones, esas opciones satisfacen, sí o no, me satisfacen a mí, pero no a vos, el otro punto es, es legítima, eso es legítimo, acá está, entonces no, no es legítimo para mí, es legítimo para vos, o no, es legítimo para ambos, entonces, y así va creciendo, el círculo de valor son, los intereses, se satisfacen los intereses, con estas opciones, estas opciones son legítimas, y así seguimos trabajando, el círculo sigue trabajando, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo el círculo va a dejar de trabajar? Pensa, escribime acá, ¿qué preguntas tenés sobre esto? Sobre la mediación, acá en Estados Unidos, cómo lo estudiamos, y los siete elementos del método Harvard, que es lo que estamos viendo esta semana, es fantástico, poneme preguntas, escribime, escribime, yo te voy a contestar, ¿a dónde va? Este círculo de valor, llega a dos partes, llega a una parte, donde vos vas a decir, mmm, me conviene más mi alternativa, o no, porque esto, estas opciones, me están dando, no me andan a mí, o, va a llegar, sí, estas opciones, si me andan a mí, quiero comprometerme, quiero cerrar el acuerdo, o sea, ahí sí es bueno, comprometerme, ahí sí es bueno, cerrar el acuerdo, yo creo que eso, vale muchísimo, que nos demos cuenta, no te olvides, mira acá, el Barna, anota, Barna, tenemos más de 5 a 7 videos, de Barna, fíjate, la habilidad de negociar, y de negociador, es la mejor habilidad que vas a tener, para que puedas comprar un auto, con solo una seña, para que puedas adquirir, un mejor negocio, para que puedas ser socio, de la empresa, para la cual estás trabajando, por el simple hecho, de que supiste poner, los intereses de ellos primero, supiste acomodarte, y supiste ver, este, como ellos, te valoran, en mi libro, nunca temas negociar, yo te muestro el proceso, no solo, entender estos 7 elementos, pero te muestro el proceso, que el proceso son otros 7 pasos, nunca temas negociar, búscalo en Amazon, veamos esta parte, fíjate, esto es fantástico, las opciones, versus, las alternativas, esto es algo, que mucha gente, se confunde, lo confundimos, y en una mediación, esto es clave, que prestemos mucha atención, en esta parte, esto viene de, de la Universidad de Harvard, le da mucha importancia, y siempre le damos, porque este es un error, muy común, la gente, mezcla, lo que es opciones, con alternativas, y no es, no es gran cosa, si vamos a decir, bueno, yo confundo las palabras, para nada, pero, ustedes vieron, que cuando uno, entiende el vocabulario, adecuado, uno puede tener, una mejor estrategia, tenemos que buscar, una estrategia, entonces, cuando nosotros, no tenemos, bien definido, el vocabulario, y nos, y confundimos, el vocabulario, lo que pasa, es que la estrategia, se confunde, no podemos, estar discutiendo, y hablando, para generar, una buena estrategia, el tema, que estamos viendo, es que justamente, la alternativa, es lo que yo, no comparto, y la opción, es lo que yo, comparto, y si yo, manejo bien, estos dos términos, yo puedo, manejar bien, mi estrategia, y puedo, con mi equipo, trabajar mejor, la dice, las opciones, las opciones, están sobre la mesa, y requieren, el consentimiento, de la otra parte, yo pongo la opción, y ese consentimiento, es una palabra, clave, es una palabra, muy importante, porque, porque si, yo estoy negociando, con Norberto, y si yo pongo, algo en la mesa, pero, Norberto no tiene, consentimiento en eso, no lo ve legítimo, Norberto no lo ve, como una opción, a lo mejor, es una opción para mí, pero no es una opción, para él, a lo mejor, empieza a ser, una alternativa para mí, porque yo le digo, mira, si no, yo lo hago, yo lo hago yo solo, porque no me conviene, trabajarlo, o Norberto también, me dice, no, eso, lo que vos tenés, lo que estás ofreciendo, no nos interesa, nos interesa algo más, este, distinto, este es, esto, 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 entonces, tiene que ver por ambas partes, por eso, la opción, pero la alternativa, está afuera, acuérdense, A, de A, afuera, alternativa, afuera, la alternativa, es algo que si ustedes ven el dibujo, la alternativa, es algo que la persona, lo saca afuera, no lo pone en la mesa, Norberto tiene una alternativa, a arreglar conmigo, pero Norberto no me va a mostrar su alternativa, la alternativa, él, él está comparando, qué opciones yo le doy, y si esas opciones que yo le doy, a lograr ese acuerdo, son mejor o peor, con la alternativa, por qué, porque la alternativa que él tiene, no requiere el consentimiento mío, para nada, no lo requiere, por qué no lo requiere, porque la alternativa es algo que, a él, le da poder, porque él tiene el poder de decir, mira, si hasta este punto, yo no, no estamos de acuerdo, yo me voy, hago tal cosa, las opciones mías, a cualquier otra persona, la va a influenciar, pero él tiene una alternativa, mejor que mi opción, entonces no le interesa, por eso la importancia, de entender el VATNA, y el VATNA, acá es el VATNA, que ustedes lo pueden ver, en mi libro, en Nunca temas negociar, en la página 169, porque, yo puse en el libro, lo que realmente, nos hace falta saber, es simple, hacer una lista de acciones, ¿no? y lo dice Will & Uri, lo dice Fisher & Uri, y tomar, no sé si no, una lista que, que puedas tomar, esa lista que puedas tomar, si no se llega a un acuerdo, ¿no? que es lo que es, la alternativa, si no se llega a un acuerdo, entonces, y cada una de esas ideas, la vamos mejorando, ¿no? en Selección de la tentativa, una opción que se considere, la mejor, y buscamos esa opción, que, esa, de las alternativas, de las alternativas, busquemos la opción, y se confunde muchas veces, esta palabra opción, pero no es opción, buscamos, buscamos de esa, para no, para no hacerlo tan, este, gramaticalmente mal, ¿no? tenemos que decirlo, entonces, ustedes entienden, que la idea está, en eso, la idea está en trabajar, de forma tal, de que yo le pueda mostrar, a una persona, una opción, pero las alternativas, no las muestro, las alternativas, están fuera de la mesa, las opciones, están dentro, de la mesa, y cuando hablamos del BATNA, es lo que Harvard, trabaja, es de la lista de acciones, que yo puedo hacer, cuál es esa mejor, y si, y nosotros vamos, a, vamos a más avanzado, negociaciones más avanzadas, lo que se hace, no solo es, mejorar mi BATNA, pero muchas veces, tienes que trabajar, en cómo, estratégicamente, y éticamente, estratégica, y éticamente, puedes empeorar, el BATNA, de otra persona, el BATNA, es como una, amenaza, hacer algo, afuera, en la posición tradicional, que tenemos, en negociación, fíjense, yo estoy acá, el BATNA, extrema posición, pequeña concesión, la concesión, el acuerdo es posible, si no, me voy, estoy acá, en el acuerdo, si no, me voy al BATNA, me voy al BATNA, si no logro, esta, acá, yo estoy en algo extremo, yo pedí 100, y él me está ofreciendo 10, estamos en extremo, estamos en dos extremos, empecemos a hacer concesiones, 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 hasta que debemos llegar al acuerdo, si no llegamos al acuerdo, ¿qué pasa? nos dice, la Universidad de Harvard, si no llegas al acuerdo, te vas, te vas y haces lo otro, te vas y haces el BATNA, por eso, la gente que trabaja en el BATNA, es gente muy inteligente, yo tengo que trabajar en el BATNA, yo no puedo descuidar el BATNA, y esta, hay videos, hay videos de esto, en YouTube, por favor, mírenlos, tenemos, más de 6, 7 videos en YouTube, porque al día que ustedes se den cuenta, de cómo utilizar todos los elementos, van a negociar mucho más rápido, las tácticas se generan acá, esto es, esto es clave, las opciones son el motor, de toda estrategia que ustedes tengan, y las alternativas, son lo que le da poder, lo que lo empuje, la nafta, mientras mejor uno prepara las alternativas, mientras mejor uno prepara el BATNA, mejor a uno le va, y cuando yo estoy en la mediación, yo tengo que ver eso, yo tengo que verlo, porque si no, si yo sé que, que Norberto tiene esta alternativa, y Valeria tiene esta otra alternativa, y yo soy el mediador, y yo quiero que ellos lleguen a un acuerdo, yo tengo que ser consciente de esos puntos, para que ellos vean, sin tener que decirle, pero, yo trabajo con ellos, no nos olvidemos que, yo tengo que ser neutral, yo tengo que trabajar, para que ellos trabajen, tengo que permitirles, tengo que generar, facilitar, el lugar, de que ellos hagan la negociación, yo no me puedo meter, no puedo poner, opinar, que esto, yo facilito todo eso, faciliten, ayuden a que ellos entiendan, pero un buen mediador, tiene que conocer esto, un buen mediador, tiene que saber, la importancia que tiene, de que si, Virginia trae estas opciones a la mesa, pero, yo hablé en privado con Virginia, y Virginia me mostró, que alternativas ella tiene, yo no voy a decirle, a Pablo, Pablo Cristian, ella me contó, que tiene tal alternativa, no, yo tengo que ser, mantenerme neutral, tengo que favorecer eso, y tenemos que entender, yo no puedo, como mediador, decir, ah bueno, pero mira, escúchame, cuidado Virginia, que Pablo me dijo tal y tal cosa, no puedo decir eso, o sea, eso es, justamente por eso, Harvard insiste, en esta terminología, en aprenderla bien, en saberla bien, en que nosotros, en la parte de mediación, tenemos que saber muy bien, muchas veces tenemos que educar, a ellos, mira, Virginia, esa es, esa es tu alternativa, yo no comentaría eso, porque no empezamos, por lo que vos ofreces, es Virginia, ayuda, explica, explica esto, no le digas, oh, si no haces eso, me voy, me saques, te llevo a los chicos, abandono todo, te va a ir peor, esa es tu alternativa, tu alternativa, no hace falta esa amenaza, o no, por eso mismo, acá lo dice, esa amenaza, el abandono puede ser una amenaza, va a ser considerada como una amenaza, o no, y suena como una amenaza, veamos ahora, la diferencia entre la posición, y los intereses, porque yo tengo que facilitar, una sana discusión, y si yo no entiendo, cuál es una posición de una persona, y cuál es el interés de otra persona, yo puedo caer en la trampa, de estar facilitando, y estar viendo de que ellos no van a llegar a ningún acuerdo, porque yo permito que ellos se mantengan en sus posiciones, el buen mediador es una persona que ayuda a que ellos vean los intereses, más allá de las demandas, y veámoslo, yo creo que esto es clave, ¿por qué? porque en toda mediación, y nosotros entendiendo la cabeza del mediador, vamos a entender, cómo nosotros podemos ser mejores negociadores, esto es, te ayuda a escuchar, te ayuda a entender los elementos que hay en juego, estamos viendo las piezas más claves que hay, o no, estamos viendo qué puede significar una amenaza, para el otro, la amenaza no es buena, yo puedo hacer amenazas, pero que no se dé cuenta, porque hay veces que ya no vale la pena seguir discutiendo, y el otro cree que sí, entonces fijémonos acá, esto es clave, las posiciones son lo que, el qué, el qué yo quiero, las demandas, yo tengo que analizar esa demanda, pero yo no puedo decir, no, no, vos estás diciendo posiciones, calmate, calmate querido, no, 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 déjalo ir, déjalo, habla perfecto, bárbaro, eso es, eso es lo que estás demandando, comentame más, ayúdame a entenderlo más, explícame cómo te sentís, entonces, si la persona va a empezar a hablar, y te va a dar el, por qué, que eso es lo que estamos buscando, en la empática historia persuasiva, siempre tenemos que al principio comprender, como mediador y como parte de la negociación, yo quiero comprender, cuál es la necesidad de la persona, el qué, para que sea más fácil, cuál es tu necesidad, ustedes fíjense, yo estoy negociando con Gaby, con Gaby López, y le digo, Gaby, pero qué, escúchame, cuál es tu posición, a lo mejor él se siente mal, cuál es tu posición, explícame tu posición, explícame, Gabriel, explícame tu demanda, qué estás demandando vos, para, para, porque yo lo estoy confrontando, digo, Gaby, explícame tu necesidad, entonces ahí, él te ha invitado, esta es una palabra, diez veces más empática, hoy quisiste saber, cuál es la necesidad tuya, Gabriel, entonces, eso me va a dar, no solo entender el qué, pero cuando él empiece a hablar, porque nadie empieza por el problema, fíjense, nadie empieza, porque tenemos el problema, de que si yo doy el problema, alguien me puede usar, entonces, yo te voy a decir, mi necesidad, quiero comprar un auto, pues yo te voy a decir, yo quiero comprar un auto, que sea más caro, que mi vecino, porque me lo vas a cobrar, más caro, yo, yo quiero que, hacer un, hacer una mejor operación, para comprar, que sea, tenga más valor, pero que haya pagado menos, o no, yo quiero comprar una casa, yo quiero comprar una casa, mejor que la casa de mi primo, porque yo voy a cenar, con mi primo, con toda la familia, y quiero mostrarles, qué exitoso soy, o sea, yo no sé esas partes, y tengo que investigar, ahí es donde yo busco, que la persona, entienda la necesidad, y de ahí viene el problema, porque yo estoy negociando con el, con la persona, para comprar el auto, el momento que se dé cuenta, de que tu vecino, tiene un auto, que vale 60 mil dólares, él, ya se clavó en 60 para arriba, no, quédate tranquilo, este vale, este vale 80, y te lo vendo en 62, o sea, y él tiene precios, para ir a 52, o sea, yo tengo que darme cuenta de eso, y lo que habla, lo que, lo que hablamos, lo que vemos acá, Garba, es justamente esto, la posición es la demanda, no, que yo busco, esa necesidad, la busco, y los intereses son los por qué, las preocupaciones, motivaciones, razones, de esas posiciones, no son la razón, de la necesidad, que tiene Gabriel, no, son las preocupaciones, que tiene, que tiene una preocupación, que tiene Gabriel, es un problema, que tiene, no nos olvidemos, que nadie, logra, o cierra un acuerdo, sin, que eso, sea una preocupación, sin que esté motivado, cerrarlo, sin que tenga, ese problema, yo lo llamo, yo me doy cuenta, con todas las negociaciones, para mí es simple, no soy académico, para mí es simple, la persona, que no tiene problema, no quiere solucionarlo, que es lo más común, los académicos, se las pasan horas hablando, la gente, que estamos en la práctica, si no está roto, para qué lo va a arreglar, si no está roto, para qué lo va a arreglar, porque no, no hay nada mejor que hacer, que poner, arreglar algo, que no esté roto, pero bueno, los académicos, no, ellos, ellos justamente, se dedican a eso, por eso descubren muchas, otras cosas, la parte práctica, que es lo que estamos hablando, si no está roto, para qué lo va a arreglar, no, entonces, pero yo tengo que investigar, las personas que no tienen, si yo no le conozco el problema al otro, difícil yo cierre, y conocer el problema, fíjense, es conocerle, las preocupaciones, es conocerle, las motivaciones, es conocerle, las razones, de esa posición, las razones, de por qué tiene esa necesidad, y acá ven, esto está, lo tradujimos, está todo traducido, de la Universidad de Harvard, cuáles son tus intereses, por qué, qué más, no, nos estamos perdiendo algo, son todas preguntas excelentes, para hacerlo, quiero investigar, no nos olvidemos, yo tengo que ir a investigar, el problema, cuando yo sé, el problema de alguien, y yo le doy una propuesta, a ese problema, la persona, no me dice que sí, me entrega, la billetera, si sabe que yo estoy, que yo puedo solucionarlo, me da la tarjeta de crédito, pero si sabe que yo, lo conozco muy bien, el problema, se lo defino, se lo explico, me da la billetera, arreglarla, arreglarlo, que cueste lo que cueste, porque, ya sabe que yo soy la persona, para eso, eso es el posicionamiento, que yo quiero lograr, y acá está, por eso vemos, todas estas preguntas, cuáles son los intereses, podrán no, satisfacer, esta reunión, cuál es la comprensión, de sus intereses, yo busco toda esta parte, lo busco justamente, para ahondar, estoy ahondando, en los intereses, de la persona, y la gran necesidad de esto, es que, un buen negociador, puede llegar a solucionar, la demanda del otro, de otra forma, por eso es que yo quiero, conocer los intereses, pongamos el caso del auto, porque es muy simple, es bien simple, el caso del auto, por eso se los digo, Gabriel, quiere comprar un auto, que sea mejor que el vecino, en la discusión, el vecino tiene, un Mercedes Benz, entonces, para él, algo mejor que el vecino, es que justamente, si el vecino tiene, E200, que sea, E350, eso es mejor, es más alto, y él dice, no, yo quiero el 350, bueno, entonces, escuchando, entendiéndolo, a Gabriel, mira, este, vos tenés este BMW, tenés este W, en esta serie, en esto, en esto, en otro, y el número, es tal, y tal, y tal, pero, fíjate, es un auto mejor, por esto, por esto, entonces, yo lo estoy educando, él, como, yo estoy tratando, de satisfacer, esa demanda, que él tiene, por algo, que va a solucionar, su preocupación, lo va a motivar, a él, a tomar acción, y, son las razones, de su posicionamiento, que sea, un auto, mucho mejor, que el otro, y le va a convenir más, y lo tengo, de entrega inmediata, y lo tengo esto, tengo, tengo todas las otras, ventajas, que le voy a dar, porque, yo quiero saber, cuáles son los intereses, que más, Gabriel, que más, que me estoy perdiendo algo, necesitas esto, y yo estoy poniendo un ejemplo, bien simple, que nos ayude, que nos ayude, a realmente ver, las posiciones, o las demandas, los intereses, y la preocupación, esa preocupación, que tenemos, ese miedo, que tenemos, ese problema, que tenemos allá adentro, el que no tiene ese miedo, el que no tiene esos intereses, el que no tiene ese problema, nos cierra, ¿cuántos de ustedes, tienen problemas, que no están interesados, en solucionados? ¿cuántos de ustedes? Todos, todos tenemos problemas, pero no estamos interesados, ¿por qué? Porque tenemos otros problemas, que sí son mucho más importantes, entonces, ahí está, nosotros tenemos que empezar, a investigar, o tenemos a alguien, que nos está poniendo presión, ¿por qué? Porque tengo que maximizar, los beneficios de esto, tengo que maximizar, mi departamento, tengo que, manejar el riesgo, tengo que, mi departamento, tiene más ser eficiente, tengo que ser más autónomo, tengo que controlar esto, tengo que ver los precios, tengo que, que, que sentir hábil, que sentirme hábil, en cuanto a la competencia, hay otros, intereses típicos, que yo tengo que estar, buscando, como mediador, no nos olvidemos, como mediador, ustedes tienen que estar viendo eso, porque tienen dos partes, dos partes, tienen una parte, acá otra parte, entonces, tenemos que ir viendo esto, ¿cómo van a hacer, justamente, que ellos puedan, en algún momento, sólo hablar, de los intereses, de ambos, entonces, cuando vayan hablando, los intereses de ambos, las cosas, se van a ir arrimando, ¿no? Cuando van hablando, ¿por qué? Porque los intereses de ambos, las preocupaciones de ambos, las motivaciones de ambos, y las posiciones de ambos, se van arrimando, van descubriendo, cuáles son, esos puntos en común, que ellos tienen, y cómo ellos pueden, solucionar, porque uno quiere dinero, y el otro quiere el auto, uno tiene dinero, pero no tiene el auto, el otro, entonces, ahí, entonces, voy logrando eso, veamos, la parte de intereses típicos, los intereses típicos, que hay, que se manejan, ¿no? En, en una, en una, en una mediación, maximizar, este, los beneficios, maximizar ingresos, ¿no? Administración de costos, todos son cosas, eficiencia, reputación, precedentes, cumplir un compromiso, todos estos temas, ustedes los ven, los fuimos introduciendo para ustedes, el Estado, el respeto, proteger a la organización, proteger a los otros, son todos puntos, que en, en todo momento, van a ser, van a ser intereses, van a ser intereses, por los cuales, que, yo puedo tener un interés principal, y, un interés secundario, o pueden ir, pueden ir en común, ustedes han negociado, todos hemos negociado algo, entonces, ahí está, en donde, yo tengo que seguir, tengo que, este, ser, bien, bien vivo, en cómo, ayudarlos a ellos, aquellos se focalicen, ¿en qué? En las posiciones, o en los intereses, trabajemos en eso, intereses, siempre intereses, siempre, trabajemos en eso, bueno, y cómo voy a influir, les, quería mostrarle esto, quería mostrarle, para seguirlo viendo esto, quería mostrar, la parte de influencia, acuérdense, yo quiero que esto, lo memoricemos todos, esto en Harvard, le pone mucho, y nos lo dicen continuamente, por eso quiero repetírselos, es, no nos olvidemos que, si yo disminuyo, la resistencia, de ambas partes, vamos a influir más, hay resistencia, de ambas partes, resistencia a qué, a escucharse, resistencia, a hacerle caso al otro, resistencia, que el otro nunca cumple, resistencia, que me amenaza, resistencia, bajemos, controlemos eso, como mediadores, hagamos ese, ese, ese medio ambiente, bueno, para ellos, los siete elementos, del método de Harvard, comunicación, la relación, mantengo vivo esto, ¿no? Y empiezo a trabajar acá, acá lo ven claramente, los intereses, trabajamos en los intereses de las personas, los intereses, el interés es algo grande, el interés tiene, ¿no es cierto?, varias opciones, y de esas varias opciones, no todas son legítimas, entonces, esto va decayendo, a que, a que yo pueda decir, que sí al compromiso, o que no a la alternativa, o que sí a la alternativa, y, y, y no, y no al compromiso, entonces, por eso, yo puedo obtener un compromiso, o puedo ir y buscar mi alternativa, acá la ven, la alternativa está afuera de esto, está afuera, la opción está dentro de esto, cuando uno ve esa radiografía, cuando uno empieza a entender, esa radiografía, cuando uno empieza, a pensar estratégicamente más rápido, en toda negociación, cuando uno ve, que la persona tira algo en la mesa, uno se da cuenta, que es una alternativa para él, o es una opción, y procesarla rápido, que va a permitir a vos, procesar más rápido, cómo vas a reaccionar, el tema de las alternativas, uno de los grandes beneficios, que nosotros damos cuenta, en todos los clientes, es que cuando ellos se dan cuenta, de que la alternativa, el VATNA, lleva trabajo, descubrirla, analizarla, es cuando ellos, le invierten tiempo en eso, hasta que no se dan cuenta, se creen que la alternativa es, oh no, yo puedo hacer tal cosa, cómo, cómo lo va a hacer, ah, es una buena pregunta Pablo, ah, viste, viste, bueno, cómo lo va a hacer, qué necesitas, ah bien, entonces empieza a trabajar, qué va a necesitar, dinero para tal cosa, autorización acá, pero, y con esta gente, ellos financian, oh, tenés razón, claro, bueno, entonces, entonces, empezás a entender bien, qué es lo que, cuáles son esas, la opción que tenés en la mesa, y cómo, la vas a empezar a valorar más, o no, cuando yo hago una creación de guiones, los guiones, me ayudan a cómo voy a presentar mis alternativas, busquen en el libro, ahí, esto es clave, cuando estamos negociando a niveles avanzados, y muchas veces, los guiones se repiten, pero es clave, que yo entienda, cómo yo, pongo una, pongo una alternativa, en la mesa, sin que sea una amenaza, la alternativa, el VATNA puede generar, una ayuda al otro, a que se dé cuenta, ¿no? como te dice tu mamá, mira, este, mira, Norbertito, si, si no haces esto, mañana, este, no, no vas a poder ir a jugar al fútbol, ¿entendés? entonces, es una, es una pequeña amenaza, ¿no? es una alternativa, que, que, si no lo haces ahora, mañana no vas a jugar al fútbol, porque te lo voy a hacer a hacer, nosotros tenemos que influenciar al héroe, vimos ahí, ¿qué hacemos por influenciar al héroe? Bajamos la resistencia, trabajemos acá, todo lo que vimos ahora, pongámoslo en práctica, esto es lo que tienen que identificar, yo quiero que nosotros, aprendamos la neutralidad, por favor, neutralidad, la neutralidad, les va a ayudar a generar más empatía, si ustedes tienen una imparcialidad, van a poder tener más empatía, van a poder captar más, van a poder escuchar mejor, fundamentalmente, ¿qué es lo que nos, qué es lo que nos traba en eso? Nos traba que no somos imparciales, que no somos neutrales, pero cuando uno, cuando uno en la negociación dice, voy a comprender, la primera parte de la negociación, voy a comprender al otro, y se pone neutral, es cuando uno puede entender que el héroe, está haciendo esto al otro, el héroe de la persona más importante, es justamente mi contraparte, vamos a garantizar confidencialidad, para que el otro hable, muchas veces yo me lo gano al otro, para que empiece a hablar, si él cree que yo no estoy siendo confiable, no va a hablar, la confidencialidad me da eso, vamos a evitar exposición a daños, de la otra parte, a causa de la mediación, un caso que sucedió, de una pareja, acá en Massachusetts, en el estado de Massachusetts, que esta pareja, estuvo casada, por, 10 años, y ahora se están divorciando, entonces ustedes son los mediadores, ¿qué van a hacer ustedes ahí? ¿cuál está haciendo algo mal? ¿cuál es el primer dilema ético que ustedes tienen? ¿hay algo que tienen que hacer? ¿se quedan callados? ¿no dicen nada? ¿hablan de esto? ¿va a haber un descanso? y ustedes tienen que tomar una decisión, ¿qué hago? ¿lo hablo? ¿comento? ¿por qué? porque cuando yo estoy en un cuarto, yo estoy en un cuarto con, con Carlos, estoy en el cuarto, con un cuarto, Carlos me está explicando todo, cómo ve la mediación, cómo ve esto, ¿yo qué pasa? yo no puedo hablar, de lo que él me dijo, yo tengo que tener cuidado en eso, tomando los niños, entonces le digo a la señora, le digo a la esposa, le digo al marido, llamo a la policía, ¿qué hago? ¿los chicos están en peligro? ¿habría que hacer algo? ¿están por romper la ley de Massachusetts? ¿o él tiene razón? antes que lo maten, que se vaya, ¿qué piensan? ustedes ven que, en este caso, hay dos cosas muy difíciles, de solucionar, no hay la suficiente información, ¿no? ¿me mantengo neutral, y que los hermanos de ella lo maten? o, ¿no es cierto? con esa, con esa neutralidad, y bueno, el problema de ellos, ¿viste? si lo matan a él, y bueno, que se la aguante, si yo no le dije que se case con ella, ¿entendés? y bueno, los chicos, ¿no van a ser los tres, los tres primeros hijos huérfanos, o no? vamos, entonces, no, ¿viste? mediación puede hacerle daño a los chicos, ¿quiénes son los que yo represento, en esta mediación? ¿son cada uno de ellos, o son los chicos? ¿a quién protege la ley? puede haber abuso en el proceso, ¿qué pasa? él puede estar abusando el proceso, diciendo de que, lo, lo quieren matar, por eso se los lleva, o ella quiere, está, está abusando del proceso, de que, de que antes de que se los lleve, lo mata, ¿o no? ¿o no? este, entonces, y lo, lo bárbaro que vimos, lo, lo más importante que vimos hoy, como, hay dos demandas, están demandando cosas, hay, hay posiciones, acá, como nosotros tenemos que ir, de las posiciones de ellos, tenemos que ir a buscar, ¿qué? las posiciones, o mejor dicho, los intereses, ¿de quién? de los chicos, ¿o no? ¿quién no está de acuerdo, con eso? estamos todos de acuerdo, que los intereses, que valen acá, son los intereses, de los chicos, esos son, no sería bueno, que los chicos sean huérfanos, pero tampoco sería bueno, que los chicos crezcan, sin la madre, y que los chicos crezcan, sin, sin, sin estar en el país, donde, de la nacionalidad, de ellos, qué difícil, que ese mediador, ¿no? por eso nos hemos entrenado, hemos discutido mucho, en, en, en todas esas partes, hemos discutido muchísimo, en los intereses, hemos discutido, en las posiciones, hemos discutido, en las alternativas, los profesores nos decían, bueno, hace preguntas, no puedes decirle, a él, no, no, para, 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 bueno, te lo va a llevar a los chicos, no, 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 te lo va a llevar, no puedes decir eso a él, decir a ella, che, che, escuchenme una cosa, no lo mates, no, 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 no lo mates, tenemos que, tenemos que, que generar un ambiente, de que ellos, de que ellos puedan ver, que ellos están trabajando, para, el compromiso en común, cuál es el compromiso en común, crear a los chicos, ellos no van a confiar, hay una persona que hablaba, de un problema de confianza, totalmente un problema de confianza, pero no, este problema de confianza, puede ser resuelto, a través, de qué, a través de esa, de esa, este, ese beneficio, de que si ellos, se comprometen, pueden darle esto, estamos aprendiendo, a que escuchar mejor, estamos aprendiendo, a ver, mi neutralidad, estoy aprendiendo, a ver, cómo yo puedo hacer, que ellos, que ellos lleguen, a comunicarse, a entenderse, estoy aprendiendo, a que, a ver que, lo primero que hago es, quién tiene razón, no, y no vale nada, lo que tengo que hacer es, qué intereses estoy defendiendo, cuáles son los intereses, más importantes, no los intereses de ella, que quiere ser mamá, y estar con los chicos, todo el día, los intereses de él, que quiere ser, el big shot, un gran padre, y llevárselo, robárselo, y llevárselo a otro país, no, los intereses de los chicos, no, tengo que darle, estoy buscando, los intereses de ellos, la mediación es por ellos, no por, por los otros dos, las mediaciones, porque, estos menores de edad, no pueden, este, decidir todavía, si ustedes, como mediadores, se focalizan, en entender, en comprender, esto, en comprender al otro, en comprender la necesidad, en comprender el problema, no algo que nos toca más decir, en, como mediadores, en ver las propuestas, que, que ambas partes ponen, en ver cómo ellos, van a pedir, la propuesta, que nosotros podamos defenderla, que podamos trabajarla, yo, yo siempre me, he simplificado esto, el proceso de negociación, ayudo a que, a que las partes, vayan en un proceso, porque, el focalizarse en el resultado, que el resultado es, me quedo con los chicos, no, él, vos me quedo, yo me quedo con los chicos, eso da, da ansiedad, da nervios, da preocupación, da un montón de cosas, que no es necesario, yo tengo que focalizarme, justamente, en entender la necesidad, no, entender la necesidad del padre, entender la necesidad de la madre, entender cuál es el problema real, que no me estén utilizando, que no me estén manipulando, en este proceso, que todo este proceso, tenga la altura de, de que yo estoy, acá para facilitar, esta charla, pero, la charla es facilitar, justamente, el bienestar, los intereses de los, tres niños, que no pueden decidir, no, veamos, qué propuestas inteligentes, ellos pueden hacer, cómo ellos pueden, colaborar, cómo ellos pueden hacer, qué se tienen que pedir, entre ellos, cómo vamos a trabajar, qué puedo, qué yo puedo sugerir, para, para eso, porque va a haber, cosas que sugerir, para ver, este, confidencialidad, este, que voy a, que voy a tener que trabajar, voy a tener que, que, que trabajar, porque, es claro, que en este, en este, este, es un problema complejo, hemos, hemos ido, de lo más fácil, al más complejo, es complejo, no, estoy, 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 mediando algo, bien complejo, no, y cerrar, tratar de que ellos cierren, pero imagínense, si ellos no cierran, si se van a la justicia, no, este, a lo mejor para algunos dicen, no, va a ser más fácil, pero, después de todo lo que escuché, no me da miedo, este, o no, entonces, yo creo que, como mediadores, podemos, generar, un buen ambiente, un buen ambiente, para que ellos, confíen en algo, confíen en que, en que puede haber un compromiso, de que ambos estén bien, y se logra, el compromiso, se logra.